Fili, mamá a fumar no Fili, tú y yo, ma Fili, mamá a fumar no Fili, mamá Fili, mamá a fumar no Fili, tú y yo, ma Fili, mamá a fumar no Fili, mamá Filicito, baby, Filicito, baby Enrólate otro, baby Qué clase no está, baby Ay, ach, body, me tiene crazy, mami, ¿qué pasó? Me quedo contigo hasta que sale el sol Filicito, Filicito, girl Tú eres más bella que aquello Tú fumas y bebes más que yo Ay, mamá Me como un gare, yo te di el do Por eso la nota te subió Ay, mamá Tú eres más bella que aquello Tú fumas y bebes más que yo No te lo mames Y pásame Fili, mamá a fumar no Fili, tú y yo, ma Fili, mamá a fumar no Fili, mamá Fili, mamá a fumar no Fili, tú y yo, ma Fili, mamá a fumar no Fili, mamá Un par de Fili, 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 un par de Fuli Un par de Fili, 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 un par de Fuli Esto es vacilo, mami, no te chule Un Fili, Fili, Fili relleno de puré Puti, 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 puti Esos putis son un kimmy, kimmy, kimmy Oh, yeah, quemando libra y onza Quemando la libra y la onza Oh, yeah Baby, 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 baby Acercate al Filicito Dale, mami, no me quito Ya lo, mami, qué rico Baby, baby, baby Un Filicito on nylon Nos acostamos a mil, mil Nos acostamos a mil, mil Fili Vamos a fumar no Fili, tú y yo, ma Fili Vamos a fumar no Fili, mamá Fili Vamos a fumar no Fili, tú y yo, ma Fili Vamos a fumar no Fili, mamá Durante coach Corre, onder